Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre la indecisión de Enrique Iglesias. Todos hemos escuchado esta canción de Enrique Iglesias que se ha vuelto muy popular desde el segundo en el que salió. Se llama Duele el corazón y pues la canta Enrique Iglesias. La hemos escuchado en todos los lugares habidos y por haber. En el mercado, en la calle, en la casa, en la oficina. Ya, fuera de broma. La hemos escuchado cuando vamos caminando, en el camión, en lo ponen en las fiestas porque pues es bailable. La hemos escuchado en todos los lugares inimaginables e imaginables también. Debido a que la hemos escuchado tanto tiempo, a pesar de que podríamos no saber quién la canta e incluso el nombre de la canción, no sabemos la letra. Porque de tanto escucharla pues como que nos aprendemos, ¿no? También la sacan en el radio, en todos lados. Pero muy pocas personas e incluso podría atreverme a decir que nadie se ha dado cuenta del siguiente hecho. Y es que Enrique Iglesias, ¿quién sabe qué le había pasado al momento de escribir la canción? Porque estaba muy indeciso, ¿saben? Tal vez estaba en ese momento de la vida en el que no sabes qué hacer y decides hacerlo todo. Pero cuando eso pasa suceden cosas como la siguiente letra. Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. ¿Se dieron cuenta? De seguro que sí. Y si no, se los voy a poner una vez más solamente en la parte que nos interesa. A mí no me importa que duermas con él. Si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Así que sí, supongo que no necesitan más explicación porque, pues, el hecho, la letra de la canción habla por sí sola. Pero, por si acaso, les voy a decir. Aquí Enrique Iglesias ama a una mujer. Una mujer que ya tiene una pareja. Una pareja a la cual no quiero alejar, pero tal vez un día conoció a Enrique Iglesias y le dijo, ¡Oh, por Dios, te amo! Y Enrique Iglesias le dijo, ¡Oh, nena, yo también te amo! Y se amaron eternamente, pero no felizmente. ¿Por qué? Porque ella tenía una pareja. Entonces, probablemente Enrique Iglesias sea ese amigo que te lleva a bailar a todos lados. Y tu novio es ese maldito que te hace llorar y hace que tu corazoncito duela, mientras que Enrique Iglesias hace que te duelan los pies. Entonces, ¿a quién preferirías? Pues, obviamente, el dolor de pies, ¿cierto? Pues, bueno, esta mujer no se decide. Y, al parecer, su indecisión es tanta que se la pegó a Enrique Iglesias. ¿Por qué voy a estar yo, Enrique Iglesias, de idiota contigo cuando me hables? Ir tras de ti y, pues, salir a bailar. Y, después, me ignores por estar con tu esposo. ¿Por qué? Entonces, decidete. Porque si te quedas con tu esposo, pues, muy bien, serás feliz, tal vez, con él. Pero, no me tendrás a mí. Así que, lo eliges a él o a mí, decidete. Pero después dice, ¡No, yo la amo demasiado! Y no me importa ser solo su amigo o su amante. Simplemente, lo importante para mí es el hecho de estar con ella. Así que, no me importa que duermas con él. Porque sé que sueñas con volverme a ver. Pero, otra vez y otra vez. Y se repite y se repite. Y, al final de la canción, con que sigue sin saber qué hacer. Solo sabe que no la quiere ver sufrir. Y, también, sabe perfectamente que él no la hará sufrir. Así que, bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben que, si fue así, le dan like, comentan, comparten, añaden a favoritos. Y hacen todo lo que sepan que se hace con un video. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Para que me sigan en ellas. Y, finalmente, le voy a mandar un saludo a mis amigos. Bueno, a uno a cada uno. Aunque se lo dividan. Porque han estado viendo mis videos. Y les estoy muy agradecida. Saludos a Fernanda, a Alexis, a Emilia y a Rubén. Así que, yo soy Hanna. Y, bye. Bye. ¡Talán, tlá, 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 tlá. ¡Ná, tlá!